10 con 41, tiempo del centro de la República Mexicana, el tiempo de darle la bienvenida con mucho cariño, mucha admiración a mi querísimo Guillermo Arriaga y pues bueno, le comento que la crítica especializada pues ha definido al buen Guillermo Arriaga como uno de los escritores más originales e intensos de la literatura contemporánea y esta pieza El Salvaje lo va a terminar de confirmar, Guillermo por si usted no lo recuerda, yo sé que sí, fue guionista de Amores Perros, 21 gramos, Babel además escribió el guión de los tres entierros de Melquiades, Estrada, en 2008 presentó a su ópera prima como director de Burning Plan ha publicado las novelas Escuadrón, Guillotina, Un Dulce Olor a Muerte, El Búfalo de la Noche, Retorno 201, una estupenda colección de cuentos además pues es Cazador con Arco, Tiempo de Cazar, Caza luego existe, dice en su cuenta de Twitter Guillermo Arriaga Guillermo, qué gusto, qué gusto verte de verdad, qué gusto platicar contigo, qué gusto que has terminado de escribir esta novela El Salvaje que estoy disfrutando de una manera muy intensa Siento, te lo decía yo fuera del aire, que esta novela es algo especial en tu carrera, es algo especial para ti pero antes de conversar de la novela en sí, yo quisiera preguntarte, qué representa para ti escribir un libro esta pregunta me surgió después del capítulo 1, decía yo, qué representará para Guillermo escribir un libro no esta novela en particular, un libro Mira, cuando yo empecé a escribir libros, los empecé a escribir por el gusto de escribirlos, por el gusto de contar historias tú no tienes garantía que se van a publicar, no tienes garantía que va a pasar nada con ellos, nada y yo los escribí, los escribí y no pasaba absolutamente nada hasta que por casualidades fueron a dar a manos de Laura Esquivel, la escritora de Comandante y ella me recomendó un editorial y ahí cambió pero es el deseo de contar una historia es más un deseo o una necesidad yo creo que las dos si se te queda en la garganta la historia si eres escritor de hueso colorado de raza, te empieza a asfixiar entonces tienes que contarla de alguna manera y este libro tiene historias que he juntado desde chavito desde mi niñez y de mi adolescencia ahí han estado, yo las quería contar desde hace muchos años o sea, es un cúmulo de muchas historias aunque al parecer hay dos es un cúmulo de muchas historias yo he dicho que son está basada en hechos reales que nunca sucedieron eso está genial te refieres a hechos como por ejemplo este suceso que le pasa a Chelo, a Consuelo del por qué queda Renca por qué queda Renca eso lo llevaste a este personaje pero es un hecho que tuviste de joven por ejemplo, nosotros cuando yo era niño ahí en donde crecía la unidad modelo tu unidad modelo en Retorno 201 mi unidad modelo en la que me siento muy orgulloso muy contento tienes por qué de haber crecido ahí este pues andábamos mucho en las azoteas y había que brincar ciertos espacios no fue una muchacha la que yo vi que se cayó fue un muchacho la que yo vi que se cayó de una azotea yo describo cómo fueron las lesiones que tuvo ese muchacho en el personaje de Chelo o sea, estas imágenes, esta historia la llevas al personaje exacto y así está la novela de este tipo de hechos y referencias está cargada esta novela exacto es una novela muy personal absolutamente muy personal la más personal de tu carrera yo creo que es la más personal de mi carrera sin duda alguna y es que hay muchas señales de entrada Juan Guillermo este joven de 17 años le puse el nombre a propósito para que dijeran ¿es cierto o no es cierto que le pasó esto? ¿será él o no será él? iba yo a preguntar la intención de ponerle Juan Guillermo el personaje fue esa por ejemplo en Monterrey alguien que ya le había leído en el público me preguntó que que sentía haber perdido a mis padres y dije no afortunadamente mis dos padres viven ¿no? entonces esa confusión de de ahí viene el basado en hechos reales que nunca sucedieron oye y Amaruk 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 también eres hay una parte muy tuya ¿no? si mira yo tengo un profundo amor por la naturaleza y yo no tenía contemplado escribir sobre este personaje ni idea de que ni idea de que existía yo si sabía que quería contar la otra historia y un día me levanté y dije voy a contar la historia de este esquimal de este mestizo inuit que va en persecución de un lobo no te de verdad no tenía idea no tenías idea no tenía idea surgió ahí mientras escribías la novela escribir un libro no es un acto tan consciente como algunos creen no está es bastante sorpresivo incluso para uno mismo lo canino el lobo ¿no? otra vez es también casualidad ¿por qué no ¿por qué no perseguía a otro animal? ¿por qué este lobo? ¿por qué un lobo? a ver porque puede haber sido un blotón un oso un venado un alce cualquier cosa ¿no? hay una obsesión es obsesión todos estos elementos que yo veo en tus novelas que son parte también como de tu sello Guillermo que disfrutamos muchísimo porque solo tú logras plasmarlo de la manera que los plasmas yo me preguntaba ¿es obsesión la tuya? ¿o qué es esto de hablar del dolor? ¿de hablar de la muerte? ¿de estos elementos? ¿de estos personajes? ¿qué es? ¿tú lo elegiste? ¿o la obsesión te eligió a ti? no, no la obsesión me eligió a mí definitivamente mira lo que yo quiero hacer es al fin y al cabo una historia de amor y de amistad porque es una historia de amor y de amistad es una historia de amor y de amistad como la esperanza para alguien que lo ha perdido todo de venganza también es de venganza o de justicia no sabes cuál hay un límite en que me voy a vengar o voy a permitir que se haga justicia es que a veces va de la mano va de la mano entonces son temas que surgen te digo del inconsciente no es que yo tenga tanto control este pues ahí van parecería también que más que una obsesión es como un duelo es como un duelo constante hay como un duelo constante en tus novelas entre una cosa y otra entre una cosa y otra pues mira hay 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 el deseo de contar una historia eso sí te lo puedo decir hay el deseo de contar una historia y y te repito no soy tan consciente de lo que está sucediendo yo a veces quiero escribir de temas que no tienen nada que ver con lo que he hecho y por alguna razón se empiezan a colar no no de verdad no sé cómo es ese proceso la vida se trata de pérdidas escribía yo hace poco y más bien de cómo enfrentas las pérdidas yo pienso que a lo largo de la vida vas perdiendo y ganas cuando enfrentas bien la pérdida pero hay ausencias que nunca se superan hay pérdidas que nunca se superan se aprende a vivir con ellas a eso me refería con este con este duelo a lo mejor en tu vida hay un hay algo que te haya marcado sí en ese sentido y que siempre está en tus novelas en ese sentido la muerte de mi abuela paterna de mi abuela Lupita que vivía con nosotros que era parte de fundamental que perdimos cuando tenía 15 años y si me afectó seriamente fue la pérdida más más grande que tenía y también de dónde vienes Guillermo dónde creciste en esa unidad las cosas que viste y después dónde estás ahora provoca por automático otra visión de la vida no es lo mismo aquel que nace en cuna en cuna de oro y siempre vive en cuna de oro y nunca se da la oportunidad de salirse brincar la barde y ver que hay otras cosas es diferente la visión es diferente la visión de los que venimos de otro lugar y tenemos la fortuna de estar ahora donde estamos la visión del mundo cambia pero yo también me siento muy afortunado de haber crecido en la unidad modelo no estamos hablando de un barrio no 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 es una colonia de clase media pero sí sí te marca sí a mí sí me marcó y le agradezco mucho haber crecido en ese barrio hay rumores es de que bueno sé que ahorita estás alejado del cine y que no te interesa no más mínimo estás envuelto por completo en promover esta obra tuya quieres que toda la gente la lea sin embargo va a ser difícil que una historia como esta que estoy leyendo no llegue al cine tratándose de Guillermo Arriaga sé que ya hay sé que ya hay gente que está interesada en los derechos para llevarla al cine sí hay gente que está interesada pero ahora sí veo que está muy difícil de adaptarse no por lo menos no te la avientas tú la adaptación no esa vez sí no me la aviento me acabo de aventar la adaptación de Escuadrón Guillotina la escribí la estoy produciendo pero esta sí la veo en chino ¿por qué ves complicado de adaptar esta novela? porque mira hay una hay una hay una primera persona que es muy difícil de narrar en cine lo interesante de esta novela es lo que le está suciendo al personaje por dentro ¿no? cómo enfrenta por ejemplo la infidelidad de su novia cómo enfrenta la venganza cómo enfrenta la muerte de los padres él entonces siento que la novela vale por lo que le pasa adentro a él a los personajes no hacia afuera entonces por eso creo que es difícil adaptarse pero mucha gente se me ha acercado y me dijo no tú estás equivocado esto es perfectamente adaptable yo la verdad ¿tardaste cinco años en escribirla? cinco años y medio el diez por ciento de mi vida dedicado a ello suena fuerte cuando lo dices así es que es el diez por ciento suena fuerte es que hay gente que me dice oye qué tan flojo eres que te tardas tanto y le dije no es que la escribí la reescribí la reescribí la reescribí la reescribí la reescribí tratando que quede lo mejor oye la música juega un papel muy importante en tu vida y en tus novelas en esta no es la excepción claro este jimmy hendrix hendrix para mí es muy importante es un salvaje sí para mí no para mí hendrix es musicalmente es quizás de lo que más me ha cambiado en la vida hendrix led zeppelin black sabbath fueron así tres grupos que identifiqué al barrio con ellos ahí dice la novela por qué los beatles no los identificaba con el barrio me queda claro no necesitas explicar mucho pero me queda claro escuchabas escuchabas a estos a estos músicos cuando escribías sí claro por supuesto sobre todo a hendrix hendrix estuvo todo el tiempo mientras escribía esta novela cuando 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 estoy leyendo la novela no sé si coincida con el clima que estamos viviendo ahorita aquí en la capital mexicana pero parece que es una esta novela huele a lluvia Guillermo es como una novela yo siempre me imagino los días las escenas siempre me las imagino nubladas con lluvia no en condiciones como de de clima extremo no sé si ya estoy alucinando realmente este tiene que ver también esto es intencional tuyo y más la historia de Amaruk Amaruk si es en el frío en las estepas congeladas yo no sabía que iba a escribir de él sabía que iba a escribir todo lo demás pero de este en particular no sabía tiene que ver con tu amor a la cacería tiene que ver con mi amor a la naturaleza pero particularmente a los animales porque mucha gente puede pensar que un cazador no tiene respeto hacia los animales equivocadamente lo piensa no este al contrario creo que tenemos una pasión por los animales es una es una relación contradictoria y paradójica un cazador con un animal pero te puedo decir que a mi lo último que me interesa en la cacería es matar al animal o sea a mi que me dicen ahí lo tienes matalo con un rifle no por eso tiras con arco por eso tiro con arco cada vez me lo hago más difícil y más y más y más y más difícil es el proceso de llegar al animal es el proceso de entender al animal de ver dónde vive qué hace qué come etcétera etcétera ¿esto lo haces cada que sales de cacería? claro claro por supuesto tú tienes que estudiar al animal que vas a cazar y no lo voy a cazar si no me lo voy a comer un poco así es la vida ¿no? es que así es la vida todos andamos de cacería todos los días así es la vida y cuando alguien piensa que no está perjudicando animales porque es vegano bueno la destrucción de los montes etcétera etcétera ¿qué es? y la naturaleza es eso la naturaleza es vida y muerte punto no hay vuelta de hoja entonces eso quiero retratarlo pero también trae detrás el amor que tengo a los animales el amor a los perros el amor a a todos los animales a los periquitos australianos sí sé por qué lo dices vamos a dejar que la gente lo descubra oye tengo un minuto tengo un minuto de verdad tengo un minuto para ir a la pausa comercial déjame ir a la pausa quédate cinco minutos más conmigo claro ¿te parece? está Guillermo Arriaga aquí en la casa no todos los días viene Guillermo Arriaga la verdad y ahora entiendo por qué ¿no? tuvo que tardarse cinco años para escribir esta novela voy a regresar con él continuamos en la radio hasta las 11.30 de la mañana despedimos a la gente que nos sigue en televisión hay mucho que conversar todavía con Guillermo Arriaga acerca de su novela El Salvaje no se vaya 11.1 tiempo del centro de la República Mexicana yo soy Javier Poza estamos de regreso bueno de regreso para todos aquellos que nos sintonizan desde las 10 de la mañana y aún continúan con nosotros gracias por su permanencia y a los que están sumando la señal del 104.1 FM y del 1500 AM a partir de este momento les doy la más cordial de las bienvenidas tengo la fortuna de estar abriendo la conversación esta mañana con este gran escritor guionista querido amigo además admirado Guillermo Arriaga está platicándonos estamos conversando acerca de este su más reciente trabajo editorial llamado El Salvaje es una obra una novela que pues reúne mucho de Guillermo mucho de la vida de Guillermo creo que también muchos de los otros libros y de tus otros guiones Guillermo están en este libro gracias por seguir conmigo no, no, al contrario al contrario es un placer son 690 páginas no, no es un asunto menor son 5 años de trabajo decías el 10% de tu vida el 10% de mi vida me ha llevado esta me ha llevado esta novela y es la razón por la que me alejé un poco del cine estaba concentrado en ella no muy alejado porque produje un par de películas entonces pero me dediqué como creativamente a crear esto lo tenías como un poco guardado también a pesar de que sabíamos que estabas escribiendo que estabas escribiendo novela no querías hablar mucho de la novela que estabas escribiendo del salvaje no, porque tú nunca sabes si la vas a terminar pero qué difícil es guardarse algo así no una novela siempre es una aventura nunca sabes si realmente vas a acabarlo o no en verdad ¿pudo haber sido una novela de una sola historia? o sea porque hay dos historias dos historias dos historias son para leer y además son como sí, claro claro que pudo pudo haber sido solo la historia de Juan Guillermo pudo haber sido solamente la historia de Juan Guillermo pero por alguna razón entró esta historia y cuando los lectores acaben la novela se harán cuenta cómo se unen esas dos historias como a lo que nos tienes acostumbrados ahora puede puede en algún momento sacrificar esa historia la otra historia pero no no sé esa historia también me decía no, espérate espérate no me descrean dame chance de seguir dame chance de seguir ya te traeré otras cosas a la novela lo católico juega un papel importante también en la novela ¿no? es un tema es un hilo conductor en tu novela en el desarrollo lo católico es un hilo conductor yo no soy católico no crecí católico no tengo formación católica ni apostólica ni romana ni romana no, no, no soy 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 hijo de una familia que no no me inculcó el catolicismo ni ninguna otra religión pero si había gente muy muy clavada en la religión al grado de o estás contra mí o estás conmigo o estás contra mí o crees en Cristo o o eres mi enemigo es un poco intencional ¿no? que hayas seleccionado este grupo de católicos como parte es una crítica al final no sé si a la iglesia pero si a la no, no, no fíjate que no a la iglesia o la religión no, nada, nada yo no quise hacer esa crítica a mí lo que me interesaba es que yo conocí a gente muy fanática muy fanática y pues quería contar un poco la historia ¿no? no estoy diciendo que sea exactamente así como sucedió insisto está basada en hechos reales que nunca sucedieron pero de que conocí fanáticos sí conocí fanáticos sí oye hablando de Juan Guillermo y el lobo ¿no? ¿cuál es el nombre del lobo? aquí lo Nuyaktutuk hay dos lobos Nuyaktutuk y hay un perro lobo llamado Colmillo exacto Nuyaktutuk un poco hay como que el lobo es Juan Guillermo porque está también este comandante de la judicial exactamente que es un poco como el cazador ¿no? o es al revés no yo creo que el judicial pues en algún momento de la vida este te topas con un judicial sobre todo viviendo en Iztapalapa sobre todo viviendo en Iztapalapa como fue mi caso o sea tarde o temprano tienes que toparte con un policía y tarde o temprano te das cuenta de la corrupción y la impunidad que hay en todo ese mundo subterráneo del crimen y de como lo manejan los policías etcétera etcétera la fractura de la justicia ¿no? la fractura de la justicia me imagino que fue ahí en la unidad modelo cuando se te fracturó el concepto de la justicia ¿no? a través tal vez de una figura como la de un judicial no y se sigue fracturando ¿no? constante por más que por más que la yes por más esperanza que tienes se sigue fracturando la confianza en el sistema de justicia este digo es que la gente que tiene pocos recursos se las ve negras en el sistema de justicia entonces esto es un poco de cómo la novela refleja que aquellos que no tienen poder económico tienen un problema real en la justicia hay una hay una crítica también al sistema ¿no? al sistema en general hay una crítica al sistema en general oye hablando de salvajes y hablando de sistemas en otro sentido claro está tu posición sobre lo que está pasando en Estados Unidos pues mira yo le pedían cientos de amigos no dejen de votar por favor en Estados Unidos ya te va a ganar argilari ahora a mí más que vergüenza que me dé que Trump haga su muro me avergüenza que este país no sea capaz de darle trabajo a su gente a los 3 millones que quiere deportar a los 11 millones que quiere deportar mira ahí en Estados Unidos vive una de las mejores familias que he conocido en mi vida la familia Estrada de campesinos Tamaulipecos que cuando llegó el TLC en el 94 los dejó sin oportunidades económicas ya no pudieron ya no pudieron vender sus productos pues llegaron todos los productos americanos el sorbo sobre todo que era lo que cultivaban y no les quedó otra más que emigrar llevan años allá son gente buena generosa noble y dices ¿por qué le tienen tanto rencor a gente que realmente es gente buena? ¿qué crees que suceda? ¿crees que Trump cambie su discurso? ¿cambie su manera? ¿crees que lo dejen hacer todo lo que prometió en campaña? ¿crees que le pase un poco lo que le pasó a Vicente Fox en nuestro país cuando resultó presidente que era uno siendo candidato y era otro siendo presidente o crees que yo creo que la realidad lo va a atenuar estaba leyendo hoy los costos de deportar tres millones de indocumentados en un año significa aumentar las fuerzas de migración en no sé cuántos creo que salen 300 billones de dólares lo que él propone 300 billones de dólares para sacar a 3 millones de indocumentados ahorita apenas con las fuerzas que tenemos sacamos cuando nos va bien 400 mil sacar 3 millones va a ser imposible va a ser complicado localizarlos luego hay el número de jueces que hay que contratar para el estado para deportarlos no es tan sencillo como los agarro y los saco así es Guillermo estás alejado ahorita del cine no sé si es tu intención ya que salió la novela regresar tus hijos si están trabajando arduamente estoy muy orgulloso estoy muy orgulloso de Mariana y Santiago la verdad Mariana el año pasado compitió en el festival de Venecia a mi entender es la primera directora mexicana que compite con un cortometraje en el festival de Venecia no sé si sea o no sea pero compitió lo cual a mi me provocó un gran orgullo y ahora Santiago acaba de dirigir su primer cortometraje en Al Alimón con Mija y pues muy orgulloso la verdad son gente muy chambeadora se ve se ve alentador ¿no? si son de verdad gente que se lo toma en serio y algo muy importante no son no son no son no son no son el set ¿no? si porque bueno no no yo conozco directores que son bastante bastante mala onda son gente muy respetuosa del equipo de trabajo muy respetuosa de todos no tienen ningún aire de grandeza al contrario con humildad tratan de aprender de aquellos que tienen más experiencia que ellos no importa la posición en la que esté y eso es quizás mi mayor orgullo ¿no estás trabajando en ningún guión cinematográfico ahorita? estoy empezando a escribir en mi próxima película aunque no te creas ya me gustó todo esto de la novela y déjame decirte que la novela va muy bien sí lo sé en la feria de Frankfurt tuvimos muchas ofertas para traducirla casi siempre es una muy buena noticia ¿no? no no buenísima casi siempre esperan a ver cómo le va la novela en el país de origen pero aquí la compraron no puedo decir que pues la han comprado pero van como ocho felicidades por eso muchas gracias ojalá que sean dieciocho más veinte más estoy traducido a dieciocho entonces espero que llegue a los ojalá que sean dieciocho más veinte más de los dieciocho y ya está da mucho orgullo por ejemplo mis otros libros que vas a un lugar como Grecia y allí se venden que vas a Serbia a Rumania a Israel a Turquía Irán entonces si es muy emocionante ser traducido como emocionante siempre es para mí tener la oportunidad de charlar contigo sobre tu trabajo no te agradezco muchísimo la invitación ojalá que sea que se repita más seguido vamos a estar pendientes ahí acosándote con el guión de la película a ver qué tal Guillermo un placer cuídate un placer de verdad y que siga el éxito Guillermo Arriaga ahí está El Salvaje es editorial Alfaguara una novela que de verdad de verdad usted no puede dejar de leer vamos a la pausa y regresamos para hablar de la super luna entre otras cosas no se vaya